Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá All right, all right baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Hey Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas ya haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Vente, cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente, cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando, reaccionas Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ah, oh Tonight we live alright Oh I might belong Why you are you all of mine Why was you alone Saturday night, everything alright Why you tryna make me alone When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts Saturday night, everything alright Why you tryna make me alone When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts Don't complicate it You got everything you need And forgot, messed with my heart And fell apart You always do this shit with my heart Don't complicate it You got everything you need And forgot, messed with my heart And fell apart You always do this shit with my heart I always do everything for you Don't ever make me feel alone Tell me everything you want from me I'll show the world Just walk with me Saturday night, everything alright Why you tryna make me alone When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts Saturday night, everything alright Why you tryna make me alone When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts Fuckin' in the world of life I feel good inside I feel good inside Fuck, I was alone I wanna be alone I always do everything for you Don't ever make me feel alone ¡Suscríbete al canal! 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 No se acaba, me vamos pa' mi cama, esta noche tú te enamoras. A mí me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré. Todo lo que pidas te haré, esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado. Si tu boca quieres, soy tu cuerpo.